Tengo una pena en el alma y no sé cómo sacarla Creo que necesito un amor que me ayude a sanarla O creo que es mejor no prestarle atención a nada Traigo unas flores en agua y no sé a quién regalársela Creo que necesito dejar de buscar lo que no me hace falta De buscar lo que no me hace falta Cargo una ciudad en mi cabeza pero nadie vive en ella Debo de explorar toda la carretera sin pensar quién está entre mis piernas Sin que nadie me quiera Sin que nadie me quiera Sin que nadie me quiera Sin que nadie me joda la existencia Tengo una loca bellaca Que me llama en la semana Creo que necesito dejar de reírle la gracia Creo que si no voy a acabar matándola En arrebato de pasión y repentina rabia Eso pasa Tengo una grieta que sangra Y no tengo palabras Creo que necesito dejar de soñar con gaviotas preñadas Eso pasa Cargo una ciudad en mi cabeza Cargo una ciudad en mi cabeza pero nadie vive en ella Debo de explorar toda la carretera sin pensar quién está entre mis piernas Sin que nadie me quiera Sin que nadie me quiera Sin que nadie me quiera Sin que nadie me joda la existencia Por solo una vez quisiera no tener que meter Pero siempre vuelvo a caer Siempre vuelvo a caer Por solo una vez Quisiera no tener que meter Pero siempre vuelvo a caer Pero siempre vuelvo a caer Sin que nadie me quiera 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 Amén.